¿Ustedes sabían que la percusión es la primera muestra musical de la raza humana? Importancia de la percusión en la composición musical. Súper importante, mi gente, porque la percusión fue el primer reflejo musical de la raza humana, ya que para en esos momentos el hombre chocaba, sacudía elementos naturales que para la época fueron inventando, desarrollando y descubriendo cómo poderle sacar provecho de otra manera. Una de las cosas que hacían nuestros ancestros era agarrar troncos de madera y en el borde le ponían piel de animal y eso se convertía en percusión. Cosas que hacían y que utilizaban mucho en sus rituales. Hoy en día los productores hacen lo que llamamos pistas con instrumentos programados y lo primero que se graba, mi gente, lo primero que se graba es la percusión. Luego viene la armonía, que sería piano y bajo, si lleva guitarra, después vienen los metales, si lleva metales y por último las voces. Pero el piso, el piso, si nos vamos a un ejemplo de construcción, el piso de la casa vendría siendo la percusión. De allí es donde se van agarrando las columnas, que vendrían siendo los otros elementos, pero el piso de la música latina y de la música a nivel mundial lo ejerce la percusión. Por ejemplo, en esas canciones que tanto nos gusta, siempre escuchamos y percibimos la percusión, pero no como algo armónico, como algo melódico, siempre lo identificamos como algo que marca los tiempos. Bachata, la bachata se baila al ritmo del bongó. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Para los bailarines, que se usaban en su rama, este es el movimiento de sus pies y es el mismo movimiento del bongó. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Es el mismo de los pies. De la percusión parten muchísimas cosas importantes que vemos y no nos damos cuenta. La percusión y su importancia a nivel musical o en la composición musical. Te lo dijo el chombo. Patatismo a carán y Promodisco TV. Si eres ejecutante de otros instrumentos que no sea la percusión y crees o te parece que la percusión no es la base de la producción musical, entonces anótalo aquí en los comentarios y sobre todo dinos por qué. Recuerden que estamos también listos para la clase online.